Yo nunca pensé que lo iba a decir, Sofía. Ana, no. No puede ser verdad, estás bromeando. O sea, ¿cómo Diego va a ser papá del franco? No puede ser verdad. Tú me dijiste que tú lo dijeras verdad, Sofía. No, Ana, dime que no es cierto. Dime que no es cierto, amiga, por favor. Es verdad, es verdad. Te juro que no me arrepiento, Sofía, porque es lo más lindo que me ha pasado en toda mi vida. No sé, que mi marido es el papá de tu hijo. Sí, sí, sí. Sí, Sofía, pero todo esto pasó cuando te estuve separado. Entendeme. No. Sofía. ¡No, déjame! Yo no sé cuándo me empecé a enamorar de él. Seguramente cuando te empecé a escuchar a ti. De lo bien que te trataba. De lo generoso que era, de lo divertido. De lo... De lo cansada que te tenía. De lo aburrida que estabas con él. Y así fue cuando... Él se empezó a acercar a mí y a pedirme consejos para poder reconquistarte. Entre pena y dolor. Así nació todo. Pero eres grande, Ana. ¿Tú sabías que podías quedar embarazada? No te voy a mentir. Yo sí quería tener un hijo de Diego. Pero nunca me imaginé que él iba a volver contigo. Me di cuenta que ese era el momento para ser mamá. ¿Y él sabía? No. Fue solo una decisión mía. Por eso yo siento que Franco es solo mío. Sofía. Yo... Yo pensé en decírselo. Pero justo ustedes volvieron. Y ahí me di cuenta que ya no valía la pena. Que era un secreto que ella iba a guardar para siempre conmigo. Para siempre. ¿Qué? Eres lo peor, Ana. ¿Cómo no fuiste capaz de buscar tu propio hombre para tener un hijo? ¿Por qué tenía que ser mi marido? A ver. Eres lo peor. Porque nunca has conseguido nada. Hasta los polos los cuantos chicas te los conseguía yo. No conseguiste marido. No conseguiste un hijo. Porque hasta eso lo hiciste mal. No me digas eso. No me digas eso. Franco es lo único que tengo en mi vida. Es lo único. Todo lo que te está pasando te lo mereces. Ándate a la mierda. Y la historia no termina ahí, ¿eh? Porque se supone que los inversionistas tenían que quedarse en Santiago. Y nosotros estamos dispuestos a hacer. Pero cualquier cosa con tal que ellos se quedaran aquí. ¿Qué pasa? ¡Dinita, ábrame! No sé qué pasa que está la cadena puesta. No, no, no. Papá, es que la mamá no te quiere ver. ¿Qué? ¿Cómo me va a querer ver? Ya, por favor, ábrame. Lo que escuchaste, Diego. Sofía no te quiere acá, así que por favor, ándate. ¿Cómo me va a querer acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo eres sordo, qué? Papá, es mejor que te vayas ahí, por favor. Diego, ándate de mi casa, por favor. Pero, mi amor, ¿qué pasa? No me hables así. Ándate. Ya, Diego. ¿Qué? O te vas, o yo te saco de aquí, el hija. ¿Quién me vaya a sacar vos de mí? No, papá. Yo me voy contigo mejor. Sí. No, Chinita, no es necesario. Yo después voy a hablar con la mamá. Para que me explique lo que está pasando. Mamá, ¿qué crees que te está pasando acá? ¡Chachito! Hola, mi princesa, porque yo mucho más linda del mundo. Hola, mi amor, tenía tantas ganas de darle un besito. Mi pollito, mi chocho, mi conejo. Oye, papá, cuidado que la mamá anda enojada. No estoy enojada, mi amor. Ya. Vamos, dale, conejito. Chao, ya. Que le vaya a mirar. No te cuento mucho. Chao, conejito, chao, chao. Oye, oye, para, para, para. Para, para, para. Y habla. ¿Me voy a explicar qué está pasando? Un día decidimos darle una oportunidad. El otro día me mandas a la punta del cerro. Llego a tu casa, me encuentro con Jorge. ¿Qué es lo que pasa, Sofía, ya? ¿Te falta litio? ¿Qué es lo que es? Mira, yo no quiero hablar de eso ahora. Yo me voy a ir de viaje, te quiero pasar las llaves de la casa. Y no te preocupes que mi mamá se va a quedar, ¿bueno? Oye, para, 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 pero tranquilízate. Tranquila. ¿Volviste con ese imbécil? ¿Eso es? ¿A qué estás jugando, Javier? No estoy jugando. Nada de lo que he hecho en el juego. Mira, si Jorge te dijo algo, mira, te lo juro que es mentira, ¿verdad? Jorge no tiene nada que ver en esto. Habla con la Ana. Chao. ¿Tú qué estás haciendo acá? Vienes a estudiar con la niñita. ¿Tú no andabas de viaje? Sí, pero se suspendió, así que puedes irte. Por favor. Sofía, quiero hablar contigo. No, no, no quiero que me toque. No me toques. Pero, ¿me puedes decir por la dreta qué es lo que está pasando? Porque te juro que encuentro que esto es una locura. Sí, es una locura. Una locura que te va a cambiar la vida a ti, que me va a cambiar la vida a mí. Y créeme, que no sé si pueda soportarlo. ¿Qué pasa, Sofía? Por favor, dime qué es lo que está pasando. Habla con la Ana, yo te lo dije. Y déjame tranquila. Sofía. Lo siento mucho, pero no me puedo ir. No me puedo ir a esta casa sin saber qué cresta es lo que está pasando. Amor, escúchame, mira. Lo que sea, lo que esté pasando, el problema que sea, ¿lo podemos superar? No, esto no se puede superar con nada. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dices de una vez por todas qué es lo que está pasando? Dime. Es Franco. ¿Qué pasa con Franco? Franco es tu hijo. No, esto no 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 es tu hijo. ¡Gracias!